Buenas tardes a todo el país, vamos a trabajar los tubazos del que son tubitos No, vamos a ver, a que te tenga un tubazo y te desequilibro Vamos a ver, yo quiero saberla Pero estoy trabajando, a que te tenga un tubazo y te haga temblar Señores, buenas tardes a todo el país y buenas tardes al mundo Un saludo a todo el pueblo de las Matas de Farfán Que está celebrando este 13 de diciembre el día de Santa Lucía, su patrona A todos los materos residentes en la capital, en el exterior y en las Matas de Farfán Un abrazo de corazón La patrona es Santa Lucía Santa Lucía, hoy si hubiese estado viva cumpliría año mi abuela Lucía Que nació en una comunidad de las Matas de Farfán que se llama Naranjo Si estuviera viva, estuviera, mi abuela estuviera en la misa de Santa Lucía Que siempre iba, yo recuerdo cuando muchacho Así que a todos los materos, un pueblo pujante Bueno, tú fuiste con nosotros Alegre, con un pan, una galleta, un queso, una ganadería Y el queso El queso, viste el queso El queso Con orégano por arriba Oh La verdad es que a todas las Matas de Farfán Un abrazo y un saludo Voy a comenzar este segmento Atención, Newton Por cierto, Newton es de las Matas de Farfán Él lo niega parece, pero su familia es de allá No, 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 él siempre ha dicho que eres de allá Está tímido Él siempre ha dicho que eres de allá Entonces, miren Newton, esto va para ti y para todo el país Estoy preocupado No bien comienzan las Navidades y están los accidentes trágicos en las diferentes carreteras Ay, sí En la autopista Duarte Vamos a ver las imágenes de este aparatoso accidente Entre una unidad de la Policía Nacional Y otro camión que colisionó Y hoy en la mañana Otro accidente aparatoso Miren ese vehículo de la policía como quedó Wow Se metió debajo de un camión Eso es la autopista Duarte No tenía luces el camión Hay un problema con la conducción de los vehículos pesados en las carreteras Y hay un accidente aparatoso en el cruce de Cabral por Barahona No quise presentar esas imágenes Porque los cuerpos están esparcidos Y creo que el público merece respeto y no ponerle esas imágenes En el caso de este, Johnny, sobrevivieron las personas Algunos sobrevivieron, murieron otros Qué pena Hay que tener prudencia en las carreteras Ahora que se acercan las navidades En lo que tiene que ver con el gran Santo Domingo, señores Ya aquí no se puede andar Yo me imagino cuando venga el 24 Los tapones serán inmensos Hay que salirse obligados Entonces Bueno, desde ahora, Johnny Perdóname que te interrumpa Desde ahora Porque ya muchas empresas Dieron el doble sueldo Y la gente desde que tiene dinero Sale a comprar Sale a resolver problemas Está todo el mundo en la calle Y ahora que se acercan las navidades Pues la gente aprovecha En la clase se cierra la docencia el día 17 Este viernes Se cierra la clase Y entonces va a haber una mayor movilidad Por cierto El gobierno está anunciando Que va a rebajar Entre 200 y 720 pesos Los peajes de la autopista de Samaná Lo que se conoce como La autovía del nordeste Que era la de peaje sombra El gobierno va a pagar 410 millones de dólares ¿Cómo es esto de esa medida? La medida está bien Está bien, ¿verdad? Yo también, yo creo Está bien Y rebajar los peajes Está bien Yo creo que incluso Los puentes que se van a hacer Deben tener peaje Que la gente pague derecho a puente Como en Estados Unidos Y ahora el metro para la América Yo estoy emocionado Es una maravilla Yo estoy que duermo despierto Como el de Nueva York Yo ahora fui a Nueva York Y me fui en metro Sí Salí en metro del aeropuerto El aeropuerto llega dentro del metro Exacto Pero hay una cosa Desde el kilómetro 13 De la autopista Duarte Llegará hasta Boca Chica Hasta lo que se llama Punta Caucedo Ahí estará el metro nuevo Que lo van a hacer Por donde está La avenida ecológica Ahí van a ser Las líneas del metro Este país se está modernizando Van a ser dos puentes Sobre el río Sama Y van a ser El elevado De la pintura De la 27 Eso si hace falta Miren Si eso se hace Adiós carritos Que la idea mía Es que no quede un carrito Uno no quede Que un carrito Se ha sustituido Por un autobús Y un carrito Que monta Cuatro Cinco Puede montar 15 o 20 personas Como allá De Nueva York Que sea conducido Por los mismos choferes Claro Hay que proteger a los choferes Pero Esas chatarras Hay que sacarlas Este país No merece El transporte No obstante Yo me topé Con un Imprudente Que son los guagüeros Que yo digo Que son un peligro público Pero Este anuncio del gobierno Del metro Como tú dices Y el motorriel de Santiago En Santiago también Van a ser un motorriel Tú sabes que hay un experimento En Caracas ahora Que se hizo en Colombia Muy exitoso Que es un sistema de guagua Que no te permite Bajarte en cualquier lado No Porque tienen su parada específica Con una plataforma Aquí va ahora Es como un metro Pero en autobús Entonces eso evita Que el chofer se pare Donde él quiera El alcalde Manuel Jiménez Estaba esta mañana Aquí en la opción De la mañana Y reveló lo siguiente Exactamente lo que Estoy diciendo En cada parada del metro Habrá una parada de autobuses Por eso Van a establecer Algunas paradas Por ejemplo La parada esta Que fracasó Que está aquí en las Américas La van a hacer ahora Finalizando la ecológica Llegando a la ciudad Juan Bosch O sea los autobuses De transporte que vengan Van a llegar a esa parada De esa parada Tú te puedes quedar En la parada Por ejemplo Si tú vienes De San Pedro de Macorís Y de esa parada Tú coges un metro Y el metro te va a llevar Allá hasta el kilómetro 13 De manera que Ese proyecto Es innovador Como en todas Las capitales civilizadas Sí Te tengo en tu vaso No te olvides Los haitianos Pero tenemos que educar También Ya finalmente De este tema Tenemos que educar A los conductores Porque no hacemos nada Con hacer todo eso A los haitianos No lo quieren en ningún lado Ni siquiera En los pueblos de negros Acaban de expulsar Más de 100 de Bahamas De Brasil De Perú De México De Cuba Nadie quiere A los haitianos Por su forma de vivir Entonces No porque sean negros Yo soy un maldito negro No es por el color Es la forma Es la cultura Entonces Hoy reapareció El destituido Canciller haitiano Sigue este hombre Embromándonos Ahí está acusando A Luis Abinader De que Abinader No es un líder Que lo que pretende Hacer campaña política Y yo le digo A ese Mequetrefe De ex canciller Yo lo quisiera Tener de frente A ese mequetrefe A ustedes El mundo Le ha regalado 64 mil millones Que a ustedes Se lo han robado En Haití Esos 64 mil millones Que se le ha dado Era para el pueblo Haitiano Y ustedes La cúpula política Haitiana Se lo ha robado Y entonces Se roban los cuartos De las ayudas Pero nos lo mandan A la República Dominicana Para que tengamos Que mantenerlo Falso de toda falsedad No obstante Israel está haciendo Un muro Para separarse De Cisjordania Por eso yo El muro De la frontera Debe ser De la altura Del canal 5 Y después Que tenga el muro Arriba Meterle alto voltaje Eso es lo que hay que hacer Porque no es a la mala Aquí hay decenas De mil haitianos Que trabajan Que han cumplido Con la ley Etcétera Etcétera De manera que no No es un problema De racismo Ni es un problema De violación De los derechos humanos Es que la República Dominicana No puede Cuando a ti se te A ti se te casan Dos o tres muchachos En la casa Si ellos no trabajan Y van a Para quien la carga Para el jefe de la casa Por eso los viejos De uno le decían Cuelen su café claro Preparen su motete Que aquí no van a estar Porque no los pueden mantener Porque nosotros no podemos Por eso que yo saludo Estas medidas Que se están tomando Mira ahí ayer Déjame decirte Que Migración Que está haciendo un trabajo El director de Migración Enrique está bien Bueno Ahí ahora En la línea Hay unos presos De Migración Que vendía visas Y engañó a unos cubanos Está preso Yo espero que Migración le haga Un expediente Por estafa Le quitó un dinero A unos cubanos Que venían Y que para que de aquí Anclen para Estados Unidos Y entonces Y entonces Los engañó Y en esa estafa Participó Un subdirector De Migración Lo mismo que pasó Con el consul Valenzuela Que en su consulado Solamente un solo Tenía 92 pasaportes Eso Aquí Por lo menos Se está trabajando En esa parte Y yo saludo eso Creo que todavía Hay que tomar Otras medidas 46 mil dólares Pero una persona Mira Yo no puedo ocupar Un cargo En este país Yo quisiera ocupar Un cargo De tener una guillotina No No Claro No tú no La guillotina existió Y la pena capital Existió Y eso fue en Francia Y en China Está la horca Oye tonto En China Está la horca El tipo Que vendió La pata dental Falsificada Que hicieron Se finí Plegazó Lo anunciaron Hoy Y en la mañana El ¿Qué se llama? China New Una cosa así Periódico chino Muy famoso Lo agarraron En la mañana Y al otro día En la mañana El periódico publicó Fue ahorcado Yo te pregunto ¿Usted ha oído Otra vez En China Que alguien Ose Falsificar un medicamento Aquí Tuviera medio moca Ahorcado En moca Que falsifican La medicina Y fue la policía Y le cayeron a tiro Y a pedrada Tú no estás entendiendo ¿Cuál es el problema? A mí no me hable De De derechos humanos Los ladrones No tienen derechos humanos ¿Viste el tiroteo Que se armó En Santiago? Claro En la calle Claro ¿Qué locura es esa? Y otro tiroteo En Vallaguana Por aquí Por Montemplata En un colgadón Y tú lo vas a ver En Navidad Los tiroteos Lamentablemente Lamentablemente Se desinhibe en todo Acuérdate que te tengo Tu vaso Pero dale tu vaso Vamos Déjame Déjame Me tienes sometido Adelante tu vaso Cobarde Según el Banco Central La República Dominicana Creció entre octubre y diciembre 12,5 puntos En los bolsillos del gobernador Del Banco Central Que vaya con esa encuesta Gobernador Yo lo invito a Guachupita ¿Qué significa eso? Vaya con esa encuesta No, pero a lo mejor Significa otra cosa Señor gobernador Vaya a los supermercados A lo mejor significa Que crecieron los precios Yo fui al supermercado ahorita A buscar una servilleta Eso fue que crecieron los precios Y salí huyendo Huyendo Parece que cambian Los precios de madrugada Tú compras una van En un supermercado A un precio Y a dos horas Tienen otro El gobernador Del Banco Central Es un animador Es un Michael Miguel Un animador Él quiere animar Al pueblo dominicano Con la miseria que tiene Está bien Yo creo que fue que Ese hombre es un taco Sí Está bien Yo creo que estaba refiriéndose A que crecieron los precios No que creció la economía Yo creía que él Iba acompañar esa nota Diciendo Porque Hablando así Con sarcasmo Creció la economía Y estos son los beneficios Para los pobres No No lo vi Tú te emocionas Lo tuyo es Paliza El de turismo Esos son los amigos tuyos Tú no tienes un amigo Que viva en la Ciénaga Ni tienes un amigo Que viva en la Sursa No Yo sí tengo ¿Cuál es? Tengo amigo de Chupita Tengo amigo de Los Guandules No lo conozco Tengo amigo de La Victoria No Ah no Ah no Ah no Por aquí en Villa Meya Tengo amigo ahí ¿Qué pasa? Bueno Luis Abinader tiene el campo abierto Tengo alma rosa Tengo amigo Oye Menzo Luis Abinader tiene el campo abierto El PRM le quitó Eliminó de los estatutos La prohibición de la reelección presidencial Y está bien hecho Y se lo merece Sí pero no te emociones Señor presidente está bien Mire señor presidente Abinader Ojo con esto Él está bien Yo he destacado más que nadie El liderazgo de Luis Apenas tiene un año ¿Qué año? Luis los precios pueden ser tu enemigo En la reelección Luis Abinader Eso no es más que funda Lo que está dando el gobierno Una tarjeta de 1500 pesos Yo quisiera que los que dan Esos 1500 pesos Vayan a un mercado Con 1500 pesos A ver que van a comprar Eso es la funda reformista Lo que pasa es que López Remedita No lo quieren admitir Balaguer era más simbólico Era más creativo Oye porque Oye porque Sí porque la de Leonel Eran cucullos La daban de madrugada La casa de Leonel El doctor Balaguer Fue el gran campeón Un furgón de pollo Pero unos pollo Que yo creo Que duraban un año Criándolo Una vaina así Y los campesinos Salían Con su funda Que no era más Que medio saquito Oíste De rengao Y dos pollos Ahora le dan 500 pesos Y ojo con esto Para que tú veas Lo que es la vida El PRM Formado Antireleccionista Una Y ante funda Atiende ahora Hay más corrupción Con las tarjetas Que con la funda ¿Cuánto agarraron Ahora en la pandemia Que se robaron 300 y pico De millones de pesos Con la tarjeta Esta de ayuda El dinero De los músicos ¿Tú crees que eso Tuvo claro? Eso no tuvo claro La distribución De los músicos Es decir Las tarjetas No es verdad Que evitan la corrupción Eso no es verdad ¿Por qué? Porque ya yo He oído gente Con 10 tarjetas Si se supone Que tú debes tener Una Entonces Queriendo quitar Érico El impacto De la fundita Déjame decirte una cosa Pasarán décadas Y esas funditas Serán recordadas Que las combatimos Muchos Incluido el PRD Y el PLD Combatieron ese método Y han tenido que ir Al clientelismo Pero Como el tema Es la reelección Luis es verdad Que es el mejor activo Del PRM Eso es verdad Pero presidente Ojo con eso Porque yo hago Este análisis Y estoy dispuesto A discutirlo Con cualquiera Atiende menso El trabajo Para que entienda Estoy buscándote tu vaso Espérate Luis Abinader Gana la convención Del PRM Con 500 mil votos Atiende ahora Leonel Fernández Pierde la convención Del PLD Con un millón 100 mil votos Pierde Leonel Fernández Busquen un número ¿Dónde están los votos? Los otros votos ¿Dónde están? Están con Parte de Leonel Fernández Y de los disgustados En contra del PLD Y beneficiaron a Luis ¿Eso se puede repetir? Eso hay que verlo Habría que verlo Eso hay que verlo Porque La funda de cemento ¿Tú sabes cuánto cuesta La funda de cemento? Primo 500 toletes ¿Va por 500? No tonto La verdad es que tú No compras nada Y te regalan todo Que tú no ves nada Una funda de cemento ¿Y para qué compras tú un cemento? No, no Es que yo tengo que comprar Que yo tengo que averiguar Para poder hablar Ah, está bien O yo soy como tú Que hablas de boca de ganso Señores La comida La vida está muy cara Ay, sí Eso sí Ni hablar Eso sí ¿Qué están creciendo ahora? Tres cosas La banca de lotería La gente buscando una esperanza Las compraventas Oye lo que está creciendo En este país Banca de la editorial Compraventa Colmabone Eso ha crecido Vertigidosamente La gente van a jorcarse Y se ve una cerveza Pero fíjate Porque no debería ser Yo compré En estos días Para una gente Que fue para mi casa Me quedé loco Y tú compras Los precios En cualquier parte del mundo Un filete Eso que vienen enteros Y tú compras esa vaina Pero venga Óyeme Mil y pico de pesos Mil, mil trescientos Mil cuatrocientos Un pobre no lo puede dar ¿Ah? De res De carne de res El pobre no lo puede dar Mil tres No, no Yo compro cerdo que más Pero ese día Compré carne Y yo digo Pero estos son Veinticinco dólares Veinticuatro dólares En ninguna parte del mundo Y no llega Creo que tenía Libro y medio Dos libras En ninguna parte del mundo Dos libras de carne de res Cuestan veinticuatro dólares Entonces eso ¿Qué punto tiene? Su barbaridad ¿Qué punto a favor tiene La lucha anticorrupción? Y como dice el señor Paliza José Ignacio Paliza Amigo mío Amigo tuyo Dame algo ahí Porque que amigo ese Mira Yo no Porque si amigo mío Yo no tengo que quitar Él dice que Con relación a los funcionarios presos O destituido Por corrupción Ellos no pueden hacer más De ahí Porque el gobierno No puede inmiscuirse En los asuntos internos Del ministerio público Eso pudiera tener Algún tipo Pero tiene que haber iniciativa El ministerio público Entonces como Es independiente Tiene que asumir Los casos que son De orden público Por eso Yo saludo Este tipo de De situación Van a caer Algunos pejes Es lo que se ha dicho La palabra correcta Debe ser pez Pero yo A mí me gusta hablar En el lenguaje llano En el lenguaje llano En el lenguaje popular Claro Van a caer algunos Ahora están amagando Ya yo sé de dos Que estaban en Palacio Que van para el bote Lo van a buscar En cualquier rato de esto Lo van a buscar Oye Vi en la noticia Hablando de Palacio Que llamaron Como asesor Al exdirector de la policía Cállate Cállate que voy Te desesperas Ok Si él fuera otro Ese muchacho Con el futuro que tiene No aceptar ese cargo Un muchacho cierto Aunque el cargo Es honorífico Miren Donde a mí me votan Para yo volver Tienen que producir Una serie de condiciones Bueno a lo mejor Le dieron esas condiciones Que está haciendo Ten Nada nuevo Que voy con él ahora Voy con general Ten ahora El doctor jefe de la policía Cuidado 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 Edward El destituido jefe de la policía El presidente lo nombró Dicen que fue el 19 de octubre Asesor policial Del poder ejecutivo Creo que es una manera También de protegerlo Él es un muchacho joven Que digo Que se dejó cancelar De la policía Por no saber de eso Y no llevarse De lo que sabe No Es un tipo inteligente Es un tipo inteligente Es un tipo inteligente La inteligencia No es teoría Tú tienes que llevar Tu inteligencia A la práctica Bueno Aquí voy Al jefe de la policía nacional Ya que se metió un gato Atención General Se llama Alberto Eduardo Ten El triste Recordado general De Santiago Es el jefe de la policía Aquí va para él Mire jefe de la policía Ey cuidado Ya va Espérate Atienda muy bien Ajá pero con cuidado Que yo te conozco Mire jefe de la policía Respira Pero aquí no se puede trabajar Te estoy cuidando Este es un interruptor Como cuando prende una vaina Y hace filba Este es un filba Dale Johnny Cuenta Mira La disposición Que fue un clamor De este programa Hay gente que no da crédito Nosotros planteamos Los peajes hombres Que bajaran el peaje Se hizo o no Nosotros hemos sugerido Una serie de cosas Que se han dado Con lo que no hemos pegado mucho Con los años de los carros Para importar Pero ahí vamos No pero eso va Esa lucha va Eso va Vamos a seguir luchando Como dice José Esteban Oye Oye las medidas Que se han tomado Verdad El caso de ustedes Los venezolanos Para que le postergaran También Pero aquí va para El jefe de la policía Lo que el jefe de la policía Planteó Fue un clamor De este programa Que es eliminar Los retenes Pero aquí va Para el jefe de la policía Mire señor jefe de la policía Sus subalternos Lo están engañando En algunos pueblos Están los retenes Y eso viola Una disposición de usted Y usted tiene que imponer La muñeca Una de las cosas Por la que El blandengue Que cancelaron Que ahora pusieron Era que la gente Lo veía muy Mis hijos No El jefe de la policía Tiene que plantar el orden Y el primer orden Debe ser Con la tropa Que está bajo su mando No es posible Que el jefe de la policía Diga Que no hay retenes Y una patrulla Vaya y lo haga Yo voy Soy jefe de la policía Y le quito la ropa Director de la policía Porque Director de cualquiera Jefe de la policía Tipo con macana Entonces Así no se puede Está en entredicho Por eso es que yo digo Que no ha hecho nada nuevo No ha hecho nada nuevo Si me comentaron Lo de los retenes Me lo han comentado mucho Y el dijo Que no iba a haber retenes A mi me van a matar Donde yo ve un retene Espérate Donde yo ve un retene Me voy a parar Y lo voy a grabar Porque eso ya Eso no procede Es que lo ha quitado El jefe de la policía No tengan miedo Dominicano Donde quiera que vean Una manera de esas Mandenme un video Porque ¿Cuál es el miedo? Como que dice Omega Venga acá ¿Cuál es el miedo? Omega No hay que tener miedo ¿Por qué? Nosotros estamos defendiendo Incluso una medida Del jefe de la policía Que él mismo dijo El jefe Señores Soy odioso Es verdad Los hombres de trabajo Salen de trabajar Es verdad Los delincuentes Están ahí Dicen un retene Ahí es que tú lo vas a buscar Él sabe El jefe de la policía Donde venden la droga Él lo sabe Y sabe el que roba Retrovisores Y el que roba El cilindro de gales La policía sabe todo eso Siete toneladas Nada más En un solo puerto Han decomisado este año ¿Y? Eso es lo que ellos dicen Tú te llevas de eso Pero bendito sea el señor ¿Eh? ¿Por qué tú no averigua Por qué duran siete meses La cámara del aeropuerto Cerrada Miren Atención Al aeropuerto internacional Del Cibao Otro atraco ayer Miren Ustedes ven Porque algunos Dominicanos No quieren venir Al país No quieren Porque Aquí vino un amigo mío Con su mudanza Duró 22 días A New Jersey De nuevo Él venía Compró una casa Y lo atracaron De noche Y le llevaron Todas las prendas De oro Se descaritó Cogió su barrio La vendió Y se fue Eso están provocando Los atracos Que están ocurriendo En todos los aeropuertos Del país En el caso del Cibao No es la primera vez En todo Licea Y todo eso por ahí Hay una banda Que se dedica A desvalijar A los pasajeros A los viajeros Que llegan Desde varios puntos Del mundo Por ese aeropuerto Es la policía nacional Que tiene que darle seguridad A ese Y a todos los aeropuertos En los trayectos Eso es así De manera que Yo quería hacer Este comentario Mira No puedo terminar El segmento No te pudimos localizar El fin de semana Pero los muchachos De la bomba De la avenida España Me sorprendieron Con un cerdito Tú no apareciste Como siempre Y mira que a ti Te gusta comer Y degustamos un cerdito Ahí yo tengo las imágenes ¿En la bomba? Claro, tonto Yo me hubiera comido ese cerdo Pon Berma, pon las imágenes Ese cerdo yo como Pero invítenos Invítenos a todos Ah, mira Ah, mira Está dando gracias Está dando gracias Mira los muchachos Un cerdito muy bueno Déjame decirte Estamos a invitaciones Ese cerdo me lo hubiera comido Con un café Yo creo que El único cuero que me gustó Fue ese Ah, no Cuerito de puerco Que había Ese cerdo con un café De esos que vienen allá Lo que pasa es que Ustedes son muy tímidos Ustedes se van a la claque alta Yo soy un hombre Un hombre Un hombre De barrio De Tú no Tú vas a la bomba Y pides un Dame un capuchito Deja las imágenes Que estoy hablando de eso todavía Oíste Dame un capuchino Oigan Que cliente Dame un capuchino Yo estoy cansado de comer ahí Yo estoy cansado de comer en esa bomba ¿Qué es lo que tú vas a comer? Ahí Ahí venden las mejores Cotillas barbecue del país Entonces a los muchachos de la bomba Que nos distinguieron Déjame decirte que es un equipo bueno Cuando nos invitan a todos Cuando ustedes quieran Claro Porque aceptamos invitaciones Cualquier día de esto ¿Tú te vas a Venezuela cuándo? La semana que viene Ah no Por el tiempo Bueno Bueno Eh Gracias Gracias Johnny Ustedes comentaron el look de Fernandito De que Sí Hablamos ya Y Moisés ahora va a desarrollar un poco más ¿Y qué ustedes piensan? Del Del Coco pelado Bien Bien Claro Seguimos No un saludo a Él estaba en Miami Fue después que él vino Que él se peló Él estaba en Miami ¿El qué? ¿Un montaje? Es un montaje Un filtro Pero vamos a ver Vamos a ver si él se le habla Aquí estaba Diomelo en estos días Pero nadie habla de eso Yo menciono a Fernandito Porque un Yo creo que es un Un marca país Ya ustedes han hablado de Los que han fallecido Pero esta va para acrobarte Acrobarte A ti en Érico Van a dejar que Luis Segura se muera Eh Ustedes van a dejar que un símbolo De la bachata se muera Sin darle un reconocimiento Pero además Si Romeo Y lo que voy a decir Yo soy un hombre que me caracterizo Por decir lo que yo creo Y defiendo con lo que yo creo Hasta mi vida Pero voy a decir esto Y lo voy a citar Por cierto un saludo Me mandó un videíto esta mañana Teodoro Reyes Que está en Londres Pero yo quiero sugerir esto No Ni él Estoy autorizado Para lo que voy a plantear Pero Juan Luis Guerra Romeo Prince Roy Que son Los bachateros Que Que no han sacado fuera Ustedes deben crear Una especie de regalo En vida Para Luis Segura Ustedes todos Están donde están Por Por el atrevimiento De Luis Segura Que Todo el mundo sabe Que la bachata Era considerada Una baila de cabarese Sin embargo Hoy día La bachata Está donde está Incluso con ese premio Ahora Del fin de semana En todo eso Usted no puede excluir A Luis Segura Que ha sido Un símbolo De esa música Y en vida En vida El maestro Radamara Sena Pero uno tiene que En estos medios Aplicar justicia Así como Habla Durán Lo vamos a dejar Que se muera Sin por lo menos Hacer un reconocimiento Al maestro Donado Baniagua Anda por ahí Entonces son símbolos A maíta Que la marearon Este año Entiende Entonces yo creo Que no dejemos Que Luis Segura Se muera Para darle un premio Porque Hay que ver Y concluyo con esto Para que Muchos Amantes de la salsa Sepan La salsa Oye esto Érico Y lo hemos discutido Las salsas son malas De Ray Reyes Las letras son De Luis Segura Gracias Johnny Vázquez Nos acompañó En breve nos visiten En el estudio Ramfi Trujillo Va a estar con nosotros Así es Ramfi Va a estar conversando Con nosotros Johnny se quiere quedar Para conversar con él Muy bien Así es Mientras tanto Les recordamos Que este segmento Llegó a ustedes Gracias a nuestros amigos De Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral Salsas son malas